Información a nivel nacional, el ingreso de pequeños grupos de migrantes continúa así por bloquecitos, eso dieron a conocer autoridades de migración que han establecido un plan de atención juntamente con otras entidades del estado. Durante el plan de contingencia se han expulsado por Agua Caliente a Honduras a 1,159 migrantes durante el 1 al 11 de septiembre, esta cantidad de ciudadanos no ha demostrado la razón por la que se encuentran en territorio nacional, por lo que han violado las leyes migratorias. El informe detalla que las cinco principales nacionalidades en materia de expulsión son de Venezuela 929, de Cuba 46, de Haití 27, de Ecuador 26, de República Dominicana 26, asimismo hay de Colombia, del resto de Centroamérica, africanos, entre otros. Por aparte se coordina la expulsión de 35 migrantes que fueron detenidos en Retalauleu el fin de semana, ellos fueron trasladados al centro de atención para migrantes.